Porque es absolutamente vergonzoso, vergonzoso. No, solo utilizo los argumentos que ustedes utilizan. A nosotros nos llaman herederos del franquismo cuando ustedes no tienen ninguna prueba, ninguna, y yo le llamo a ustedes herederos del Frente Popular, que hay muchísimas pruebas y están reflejadas. Entonces, cuando ustedes tengan pruebas de que mi grupo, el partido político al cual yo represento aquí, con mi compañero, somos los herederos del franquismo, que no encontrarán ni una, Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos. Pues entonces vienen ustedes aquí, me lo dicen, o hacen ustedes un libro más allá. Sí, usted se puede reír. Ustedes sí que son herederos, y aquí está el Partido Socialista, lo que hacían ustedes, perseguir monjas. Pero bueno, no es la cuestión del debate. Quiero decir, no, claro, claro, es que usted, claro, pero bueno, que, que, sí, hombre, sí, Sí, por eso le digo que usted le sabe mal. Por favor, un poco de orden. Escúcheme. Por favor. Por favor, en tots y en totes. A vore. Mire. Mire, un tour de paraula que el Teara Mateiza, el portavoz de Vox, puedo continuar, por favor. Ustedes se llenan la boca de llamarnos a nosotros lo que ustedes quieren, y nosotros tenemos que aguantar. Ahora ustedes aguanten la realidad, ¿vale? Y su partido es un partido criminal, y en años muy criminales. Ya está, no pasa nada. Voten lo que tengan que votar. Pero eso se lo digo yo, y eso está demostrado, aunque les duela, aunque les duela, que les duele muchísimo. Pero es la realidad, y la verdad es lo que tiene. La verdad, la memoria histórica o la memoria democrática es lo que tiene. Y la verdad es la verdad, ¿vale? Le duela o no le duela. Muy bien. Bueno, claro que se nos acabó una miqueta de mal cos, porque que aún le digan criminal en un ple, pues, no sé, no estoy acostumbrado. Yo, a lo mejor, estoy feo de una otra pasta o, pero no sé, me han dicho muchas cosas en esta vida, pero ellos ya no me lo habían dicho nunca. Indescriptible la intervención que ha hecho el señor de Vox. En este pleno no se puede llamar a un partido político criminal. Jamás, porque es una falta de respeto, no solo a la historia, sino también a los compañeros y compañeras que estamos aquí sentados. Y, además, digo más, es una falta de respeto a la Semana Santa y a la moción que ha traído aquí para debatir que saque todos estos temas de delante. Y, por tanto, pido, pido que retire las palabras que ha dicho sobre que este partido es un partido criminal por las razones que lo ha dicho. Porque es absolutamente vergonzoso. Vergonzoso. Me acojo a la libertad de expresión y le invito a que ponga lo que usted tenga que poner y ya está. No lo voy a retirar. Gracias.